¿Qué es el uso de materiales, superficies o objetos hidrófobos, hidrófugos e impermeables? Pero sin matizar su comportamiento. Por ejemplo, el teflón o la silicona que recubre muchos de los objetos de nuestro día a día, objetos y prendas y utensilios, pues conocemos que son hidrófobos. Es decir, que el agua moja poco esos objetos. Sin embargo, hay ciertas superficies en la naturaleza que tienen un comportamiento muy peculiar, como puede ser la hoja del geranio o algunas alas de insectos y de aves. Sobre estas superficies, el líquido, en este caso el agua, se comporta como un sólido elástico, rebota y rueda sobre la superficie. A este tipo de superficies se les conoce como superficies superhidrófobas o repelentes de líquido. Y se caracterizan por la alta movilidad del líquido sobre ellas. Pero aún así, su interés es tecnológico, claramente. Por ejemplo, para los recubrimientos antiadherentes, donde el objetivo es la retirada del material o del producto, normalmente con base acuosa, se pretende justamente que esa retirada sea fácil. No solo recubrimientos antiadherentes, sino también tecnológicamente podemos encontrar los recubrimientos anti-vao, anti-huella, anti-hielo, recubrimientos auto-limpiables o recubrimientos también anti-corrosión. La idea de estos recubrimientos es muy simple. Si le hacemos alguna modificación al sustrato para que el agua, bien por condensación o bien por impacto a través de lluvia o spray, termine botando, rodando y dejando la superficie seca, habrá conseguido su finalidad. Aún así, tiene otra característica importante la superficie de repelentes, que es, en agua, inmersa en agua, tiene una baja fricción. De manera que, por ejemplo, en las embarcaciones, su desplazamiento sería mucho menos costoso, en términos de combustible, si su casco tuviera un recubrimiento repelente de líquido. De la misma manera, la acumulación de material biológico, conocida como biocontaminación, sobre estos cascos también estaría mitigada, si el casco tuviera un tratamiento repelente de líquido. Pero, antes de seguir con el concepto de la repelencia al líquido, hay que aclarar el concepto base o que subyace en este tipo de superficies, que es la adhesión. La adhesión es la causa de por qué las gotas se quedan adheridas, pegadas a una superficie. De tal modo que, si inclinamos la superficie, la gota permanece normalmente en la superficie. La adhesión hace, a veces, de rozamiento, de resistencia al desplazamiento. Incluso, si volteamos la superficie, si la gota es suficientemente pequeña, puede quedar todavía adherida, con una forma diferente, pero adherida a la superficie. Ese es el motivo de por qué la adhesión es crucial para las superficies repelentes. Sin embargo, el unir dos objetos o dos piezas, como puede ser líquido y sólido, no es igual de costoso energéticamente que separarlos. Sirva de ejemplo el velcro, como un modelo mecánico para ilustrar este efecto. El velcro, al unirlo, requerimos menos trabajo, menos fuerza, que al separarlo, debido a la formación de esos anclajes entre una parte del velcro y la otra. En este sentido, la adhesión se entiende, desde el punto de vista más microscópico, como la reorganización entre el líquido y el sólido, que después de cierto tiempo de relajación, afianzan una serie de solduras en frío y que son las que dificultan la retirada del líquido sobre el sólido. No obstante, intuitivamente, podemos entender que si una gota comparte más área con el sólido, entendemos que la adhesión es mayor y, por tanto, la resistencia al movimiento de esa gota y a la retirada de la misma será también mayor. En cambio, este concepto es contraintuitivo porque, en realidad, la adhesión como tal, el grado de adhesión, es una propiedad intrínseca del líquido y del sólido y no depende del área que comparte. Volviendo a las superficies repelentes, su característica principal es que tiene una estructura topográfica, un perfil montañoso, por así decirlo, jerárquico, de dos niveles. Un primer nivel, del orden de los micrómetros, que quiere decir que son mil veces más pequeños que un milímetro, y sobre este nivel, superpuesto, hay un segundo nivel, también, pero del orden de los nanómetros, es decir, mil veces más pequeños que el micrómetro. Esta estructura tan peculiar es la que hace que la gota, al posarse sobre esta superficie, la vea como una cama de fakir, de modo que quede más aire atrapado debajo de la gota que superficie. Y, como resultado, el área efectiva, el área real de contacto de la gota con la superficie es mínima y, con ello, la movilidad de la gota sobre la superficie es máxima. Además de la propiedad topográfica de las superficies repelentes, desde el punto de vista fenomenológico, las superficies repelentes deben cumplir dos condiciones independientes. Una primera es que el material del que está hecha la superficie sea hidrófoba, es decir, una gota posada sobre esa superficie comparta un área muy pequeña comparada con el volumen de la gota. Pero, además de esta propiedad, la segunda propiedad es que debe ser fácil retirar esa gota. Esta segunda propiedad es la que muchas superficies hidrófobas no cumplen y, por eso, es tan difícil encontrar superficies superhidrófobas o repelentes de líquido. La forma de diseñar una superficie repelente de líquido consiste en proporcionarle esa estructura jerárquica de dos niveles, pero esta estrategia debe adaptarse a cada material. En la actualidad existen multitud de estrategias, desde escala laboratorio a escalado industrial, para diseñar superficies repelentes de líquido. Actualmente, el foco está puesto en la durabilidad de estas superficies, ya que, si la estructura generada es frágil, termina perdiendo las propiedades de repelencia. Aún así, las estrategias más comunes son básicamente dos. Una primera es si la superficie inicial, el material, ya es hidrófobo, intrínsecamente hidrófobo, se trata de texturizar esa superficie con un combinado de métodos mecánicos o químicos para dotarlo de esa peculiar topografía. Pero si el material no es hidrófobo y es hidrófilo, es decir, el agua lo moja con facilidad, en ese caso, la estrategia es texturizar la superficie y, a continuación, recubrirla de una delgada capa a nivel molecular de un material hidrófobo. Esta unión última tiene que ser suficientemente estable para que la superficie mantenga sus propiedades de repelencia. Aún así, también hay una tercera vía, que es aplicación directa sobre la superficie hidrófila, de un material compuesto de una base hidrófoba y embebida en esa base una serie de partículas nanoscópicas, en el orden de nanómetros, que hacen las veces de asperezas. La forma de clasificar o distinguir superficies repelentes a escala de laboratorio, en condiciones controladas, pueden ser tales como, por ejemplo, inclinar la superficie y tomar el ángulo crítico a partir del que la gota se desplaza. O contar, por ejemplo, el número de botes de gota en caída libre contra la superficie. O incluso el decaimiento del movimiento oscilatorio de líquidos magnéticos, de gotas magnéticas, sobre la propia superficie. En particular, nosotros estamos interesados en una propiedad muy interesante de las superficies repelentes, que es la propiedad anti-hielo. Justamente, en colaboración con la empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada, con CETURSA, la Universidad de Granada colabora con un proyecto en el que se trata de dotar de propiedades anti-hielo a muchas de las estructuras que posee la estación de esquí. Debido a su ubicación, la estación de esquí sufre, a lo largo de su temporada, algunos eventos metrológicos que producen la formación de hielo, acentuada formación de hielo, sobre sus estructuras. Esto redunda en un bloqueo de maquinaria, coste de mantenimiento e incluso retraso en la apertura de la estación. Nuestro objetivo es dotar de esas propiedades de repelencia de líquido, de manera que el agua que impacte a través de la lluvia en esas condiciones no permanezca en la superficie y no se congele formando el hielo. Nuestra forma de caracterizar estas superficies, aparte de la comentada a través de inclinación de superficies y número de botes, es el desgaste que puede sufrir una superficie a esos niveles, a través de la radiación ultravioleta, como también el propio comportamiento anti-hielo en condiciones realistas, a través del goteo constante de líquido subenfriado, de agua subenfriada, en una cámara en temperatura bajo cero. La ¡Gracias! La Gracias por ver el video.